...diálogos con alguna de las postulantes a los cargos públicos. En estos momentos va a intervenir el legislador Walter Gómez, representante por la provincia del Guayas. Legalmente elegido, fui el segundo mejor votado a nivel nacional. Y aquí en esta institución, con la Asamblea Servil de Moreno, nos quitaron la voz y la participación. Es por eso que yo sí tengo bases para poder decir. Y porque conozco a los señores que estuvieron aquí haciendo el show, gritando, amenazando, con una labia feroz, plagados de extorsión, porque sé que ese cambio cuando la consejera Estupiñán se cambia a la mayoría, no es porque vio la luz, sino porque está extorsionada. Precisamente por una de las causas que hoy la traen aquí al juicio político. Y que no me diga a mí y en mi cara que no. Ella sabe por qué se lo digo. Vinieron a dar pataletas de ahogado acá, a amenazarnos con juicios de repetición con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Felizmente somos asambleístas que tenemos claro nuestra posición y estamos clarísimos en las ilegalidades y el incumplimiento de funciones que tienen estos cuatro consejeros. También quería contestarle a la consejera Rivadeneira, hablaba de que hay un supuestamente funcionario de la Asamblea Nacional que firmó el supuestamente proceso para que se haga el juicio político a ellos. No, señora Rivadeneira, quien firmó el informe de procedibilidad para el juicio fue precisamente el doctor Paulo César Gaibor, actual abogado de los consejeros interpelados. Y que, qué coincidencia, ahora es el presidente de la Comisión Técnica para evaluar al Consejo de la Judicatura. Quería contestarle también, y me da también mucha vergüenza de que un asambleísta ponga una acción de protección y primero empiece diciendo de que todos se deben eír porque son pésimos y bla, bla, bla. y pone una acción de protección para que no se censure a estos señores. Asambleísta, el presupuesto del Consejo de Participación Ciudadana no le quita mayormente el presupuesto al Estado. ¿Sabe usted cuánto es el presupuesto del Consejo? Menos de 7 millones de dólares al año y con oficinas en 24 provincias. Yo sí conozco al Consejo de Participación Ciudadana. Nos tratan de meter miedo, pero los asambleístas de la Revolución Ciudadana tampoco somos garantes. Y nos presentaron como garantes algunos compañeros de supuestamente la palabra del señor Ulloa, el maestro de la labia y de la mentira. Porque creo que más de uno aquí se le ablandó el corazoncito porque él casi lloraba acá. Que afronte su mal proceder, que afronte su legulelladas. A nosotros no nos van a amenazar. Nosotros no le tenemos miedo. O yo no le tuve miedo a Trujillo. Yo no le tuve miedo a Cruz, al corrupto de Cruz. No le tengo miedo a la oligarquía ni a este gobierno asesino. Ni tampoco le tengo miedo al señor Ulloa. Mi lucha será por el Ecuador y mi voto tampoco es negociable. Gracias, Presidenta. Gracias, señora asambleísta. Tiene la palabra la asambleísta Nuria Butiña. Muy buenas noches. No se preocupen que mi intervención va a ser sumamente corta. Y más que la asambleísta,